Bueno, amigos, pues andamos casi ya en las últimas entregas, nos venimos hasta Jardines de Arboledas. Estas horas son para la señorita Araceli, mi patrón, quieren que se las entregue. Celebrando todavía el 10 de mayo, amigos, no paramos. Como podrán darse cuenta, casi todos los videos están subiéndose, no en tiempo real, pero a breves horas, digamos así, de que se haya subido. Espero que este se suba antes de que acabe la medianoche. Vamos a buscar a la señorita Araceli, y ustedes manden un WhatsApp 8331491660. Jálense. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señorita Araceli. Buenas noches, señorita Araceli. Que te va a sorpresa, es parte de mi patrón. Señorita Araceli. Buenas noches, hermosa. En este día tan especial como lo es la celebración del Día de la Madre, te manda estas flores con mucho amor, mi patrón. Es tu hijo, agradecido por todo lo que le has incultado a lo largo de estos años, y él, como podrás darte cuenta, no quiere que pase desapercibido el Día de la Madre, y se hace presente por medio de este ramo de flores que representan el amor de tu hijo hacia ti. Para mí es un gran honor que en este día tan especial tú recibas estas flores que están llenas de mucho amor. Así que, Araceli, disfruta de tus flores, y no me queda más que felicitarte, y decirte de parte de mi patrón, para ti, muchas, pero muchas, felicidades y feliz Día de la Madre. ¡Eso! ¡Hasta aplaudieron y todo! ¡Saludos, vecinos! Estamos a la altura de Avenida Universidad, en una de nuestras últimas entregas. Vamos a buscar a la señorita Alejandra. Mis patrones le mandan este ramo bastante peculiar. Ya había subido la fotografía, pero no sé si se alcanza a ver ahí, Gustavo. Ahí, enfócale. Es un, en lugar de flores, refresco. Imagino que es una de las bebidas favoritas de la señorita Alejandra. Hoy, en este Día de las Madres, vamos a hacer la entrega de este ramo de parte de mis patrones. Quédense en este video y vamos a ver cómo reacciona. ¡Señorita Alejandra! ¡Ahí vamos! Buenas noches, señorita Alejandra. ¿Cómo se puede hacer parte de mis patrones? ¡Señorita Alejandra! Buenas noches a todos, buenas noches a todas. Pero especialmente buenas noches a Alejandra. Como podrás darte cuenta, Alejandra, vas a recibir, no un ramo de flores, un ramo de, de alguna bebida, me quiero imaginar, favorita de usted. Para mí es un gran honor independientemente si hay flores, si hay refrescos, si hay bebidas, lo importante que te las mandan, mi patrón, mi otro patrón, y mi otro patrón. Tres patrones que son tus hijos, que te mandan a felicitar y que te aman con todas sus fuerzas. Ellos tres se sienten orgullosos de que tú seas su madre. Todos los valores que les has inculcado a lo largo de todos estos años, sí regañona, sí exigente, pero siempre guiándolos por el buen camino. como soporte de familia. Así que te mereces esto y muchas cosas más, Alejandra. Así que para mí es un gran honor que en este guía de las madres recibas este ramo de refrescos. Y de parte de mis tres patrones y de todos los que están aquí presentes te decimos muchas, pero muchas, felices y confeite virtual. Así es, estamos aquí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señorita Vero. Sí. Que trabajas con esa parte de mis patronas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Señorita Vero! Andamos buscando a la señorita Vero y ya la encontramos. ¡Señorita Vero! Buenas noches, hermosa. Pues, ¿qué crees? En este día tan especial no te podías quedar sin tus flores. Estas flores te las manda con mucho cariño y con mucho amor mis patronas. ¡Mis patronas! ¡Sí! 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 Te pregunto, Vero. Hazte un poquito para que no te me vayas a atropellar a ti, Popi. Te pregunto, Vero. ¿Tú sabes quiénes son mis patronas? Mis hijas. Son dos de tus hijas y tu nuera también. Tres personitas que te quieren, que se sienten bien orgullosos de ti. Tus hijas, todo lo que les has enseñado, las has guiado por buen camino para ser unas buenas mujeres. Tu nuera también, te la has tratado como una hija, también se hace presente. Es por eso que para mí, en este día tan especial como lo es la celebración del Día de las Madres, que tú, Vero, recibas estas flores que están llenas de bastante amor. Así que, cuidado. Estas flores son para ti, de parte de mis patronas. Y de parte de mis patronas y toda esta gente bonita que te quiere, que te aprecia, que te estima, muchas, pero muchas felicidades. Felicidades para la hermosa, Vero. Felicidades, hermosa. Oigan, pues bueno, cerramos ya las entregas del día de hoy. Desconozco que ahora son, ya van a ser casi las 12, entonces tengo que hacerla antes de las 12, antes de que terminen el 10 de mayo. Vamos a hacer la entrega, fíjense, vamos a entregarle a Manzanita. Muchos ya saben quién es Manzanita, es mi suegría, que a lo largo de todos estos años que la he conocido, siempre se ha portado bien lindo conmigo y vamos a entregarle este ramo. Y bueno, también mi esposa, pero mi esposa ya la he entregado en cumpleaños, ya la he entregado el 14, pero pues no quiero que le robe foco a Manzanita, hoy quiero hacer la entrega a Manzanita, ya después le doy su regalote a mi, a mi esposa, que también le voy a dar de manera representativa este ramo. Pero este video va dedicado especialmente para Manzanita, porque también vamos a darle un detalle así como tipo de flores del patrón de allá arriba que los ha visto y dice, ah, yo también quisiera que me llegara. Y bueno, vamos a cumplirle su deseo el día de hoy a Manzanita, estoy nerviosa, vamos a ver cómo reacciona. Quédense en este video, este, con este cerramos. Buenas noches, señorita Manzanita, que traigan sorpresas a parte de mis patrones. ¡Manzanita! Ya nos cachaste, te mandaron para afuera, ¿o qué rollo? Ay, venía por acá, voy a mandar con tu mujer. Oye, pues en este día cerramos con broche de oro, te manda estas flores, el patrón que soy yo. Estas flores, es porque siempre te has portado bien linda conmigo, me has adoptado como si fuera tu hijo, tu hijo postizo, no sé cómo se le llamen cuando son yernos, y bueno, te agradezco infinitamente estas flores, es la manera de agradecimiento por siempre consentirme, siempre apapacharme, siempre portarte de lo más lindo que eres, una linda persona, así que de todo corazón quiero que recibas estas flores, cierro con broche, con broche de oro estas, estas entregas que fueron maratónicas, y bueno, especialmente para ti, manzanita, tus flores, y, 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 ahí te va, ya sabes lo que sigue, verdad, ya sabes lo que sigue, verdad, ahí te va, mira, son, uno de quinientos, uno de mil, y otro, y otro de mil, para que los disfrutes en lo que tú quieras, y espero que este 10 de mayo te haya pasado bien, tus cuatro hijos te hayan consentido, y mucho, entonces, este, pues yo no pude estar, pero obviamente por cuestiones laborales, así que, muchas, pero muchas felicidades, y feliz día de la madre. Así que, Feliz día de este remoto. Gracias. Sega la buena foto.